Te acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que me dio de tu vida Tu primer sorbo de amor Te acuerdo que él conquistara Por primera vez tu fiel Pero fue solo deseo Y no te cego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Estación Flores Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te amó con caricias Y el que más me conoció Alguien faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marchar se te dejó Y te hice una paloma Que por mi amor Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor Pero el primero en amor Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te amó con caricias Y el que más te conoció Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor Pero el primero en amor Pero el primero en amor El que te amó con caricias Y el que más te conoció Ay, 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 ay Yo fui el segundo en tu vida, mi amor Yo te amé de verdad Y todavía te quiero Aunque haya sido el número Dos De Cairo A mí ¡Ay, ay, ay! Y que chumba Para todos ¡Vámonos más! Esta es la última vez Te espero a los dos Te espero en la puerta Mano a mano Te espero en mano a mano Los dos en la puerta Y vamos a ir a Vamos a ir a tomar un trago Por los dos Quiero más ¡Ay, ay, ay! Santa Isabel Primera, ay, ay Dos cuarenta ¡Ay, ay, ay! Vamos, cuacha Salí a bailar, salí Te espero esta noche Esta es la última vez Esa mujer La que oye tu esposa Que antes fue mía Mi novia Te decía La maltratas Le pegas La humillas No le tienes respeto No le harás sufrir más He venido a decirte de frente Quien es el más valiente El mejor de las más Yo la quise Como antes Antes y siempre Y hoy te presente Que la defenderé Yo la quise Como antes Y siempre Y hoy te presente Que la defenderé Si tienes valor Esa mujer a la cual Me robaste Y me robaste No le harás sufrir más No le harás sufrir más Si tienes valor De golpearme como ella Pero esta noche Sin la última partida No seas cobarde No seas cobarde Y la defenderé Como cuando Como cuando fue mía Como cuando fue mía La chica La chica La chica de Paredón Confico Barrio Paipú Pío Ruquiza Confico Para Para Franco Franco Ya me dio Bueno Ahora todos Ahora todos Ahora todos le llenémoslo Para vos Corazón Llévala Las Papers Futuras Ahí va Eh Eh Arriba Las chupetonas Si se lo mira con tanta pasión No sabe lo que es bueno o no Se está lleno de tu corazón Y se aprovecha de tanta ilusión Él te pide la prueba de amor Y decidida tú te entregarás Es el momento no lo piensas más Contra el amor No hay objeción Harán Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Ella lo recuerda desde aquella vez No supo nunca que pasó con él Toda y recuerda lo que un día fue Para olvidar No sabe qué hacer Con los años Alguien le contó Tiene familia Y tiene su hogar Y ahora sabe lo que es el amor Para ser feliz Hay que sufrir Ya no te hará el amor Ya no te hará el amor Como aquella vez Al final se burló De tu corazón Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Ya no te hará el amor Como aquella vez Al final se burló De tu corazón Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Por ti me la vengo Llévala Ahí vas Arriba Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas ¿Por qué? Porque te hará el amor Por ti me la ves Te llevará de ti Tu más tella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Porque te hará el amor Por ti me la ves Te llevará de ti Tu más tella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor En otro hombre Que existe el amor ¡Bravo! Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver a mi otra casa Antes que saca el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y mi sueño metido entre mis ojos Con la velocidad de que regresa Para escapar del sol que lo ve todo Ser amante, querer y no poder vivir al sol Ser amante, una flor de papel en el amor Ser amante, entregar lo mejor de cada instante Ser amante, que difícil mi amor es ser amante Para Flete, un sentimiento Te di la libertad que nunca tuve Y voy por la ciudad muy de mañana Meditando sin razón, ni rumbo fijo Que ganas de ocultar, no entiendo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante, que de mí no poder vivir al sol Ser amante, una flor de papel en el amor Ser amante, entregar lo mejor de cada instante Ser amante, que difícil mi amor es ser amante Ay, 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 que difícil es ser solamente Vos y yo, amantes El amor es una boca de un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un estacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea dar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar nubas El amor es crear un mundo Entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo ¡Llévala! ¡Ay, ay, ay! Para las chicas de... ¡Para dos! No salió No salió El amor es una boca con sabor a miel Es un paseo en el atardecer El amor es un parado Es un parado hasta dos El amor es un estacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea dar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo Entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¡Ay, ay, ay! El amor, el amor, el amor El amor eres tú y yo Los dos Esta noche aquí del mega El centro Para ver el y para Eugenia El amor Es un estacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea dar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¡Lévala! ¡Ay, ay, ay! ¡Santa, Isabel Tercera! ¡San Pedro! El amor, el amor El amor eres tú y yo Los dos Esta noche aquí En el mega Palmira ¡Pero! ¡San Pedro!